novena a la virgen maría nuestra señora de los ángeles por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición para todos los días señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido propongo enmendarme y confesarme a su tiempo y ofrezco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados y confío por vuestra bondad y misericordia infinita que me perdonaréis y me daréis gracia para nunca más pecar así lo espero por intercesión de mi madre nuestra señora la virgen de los ángeles amén invocación de la intercesión de maría santísima acuérdate o piadosísima virgen maría que jamás he oído decir que ninguno de los que acuden a tu protección implorando tu socorro y reclamando tu asistencia haya sido abandonado con esta confianza en ti corremos o virgen de las vírgenes y gimiendo bajo el peso de nuestros pecados nos postramos a tus pies o madre del verbo no desprecias nuestras súplicas antes bien escúchalas y acógelas benignamente amén oración para todos los días oh soberana reina de los ángeles madre amorosísima que te dignaste escoger a nuestra amada patria para que fuera el trono de tus misericordias te damos gracias por los innumerables beneficios recibidos de tu intercesión poderosa y te suplicamos que nos protejas en todos los momentos de nuestra vida sobre todo cuando nos aflijan las preocupaciones a esta hora oh virgen y madre de dios haz valer tus prerrogativas de reina y de madre ante la santísima trinidad socórrenos desde el cielo con amor de madre y con esplendidas de reina vela por nuestra amada patria oh reina soberana de los ángeles y sálvala por amor a cristo nuestro rey señor amén se dice la gracia que se desea recibir con esta novena si es para gloria de dios y bien de nuestra alma padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén día tercero tú que purificaste todas las cosas mediante el agua y pediste a tu siervo noé que pusiera a salvo a las especies dentro de un arca concédenos la gracia de reconocernos adoptados por ti mediante el bautismo gracias soberano rey porque mediante ese sacramento nos ves como parte de toda tu divinidad y nos haces parte de tu reino permítenos ponernos a salvo en el arca de la nueva alianza nuestra señora la virgen maría purificanos padre y tu madre ayúdanos a mantenernos fieles a este gran don que sólo un dios tan sabio y bueno puede entregar acompaña madre a tus hijos fortalécelos en la fe para que igual que tu santo patrón o san isidro comencemos nuestros días con el gran sacramento de la eucaristía en el que nos convertimos en sagrario donde vive y reina dios padre dios hijo y dios espíritu santo amén oración final dios que llamó a maría para hacerla su sierva y luego la colmó con la corona de la salvación se apiade de nosotros nos proteja de peligros y acechanzas y nos lleve a la vida eterna donde junto a los ángeles y santos te rindamos honor y gloria por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 Gracias por ver el video